Hola amigos de youtube Bienvenidos a su canal Cybertronix Hoy les paso estos Utiles y sencillos trucos Para usar el flexometro Que nos ahorraran mucho tiempo El primer truco que les voy a mostrar Es el que se hace con Estos dientes Que se le ven aquí Al flexometro adelante Que no es un capricho De fabricación Si no nos sirven Por si no tenemos un lápiz O algo con que marcar a la mano Podemos usar esto para hacer una marca Así como les muestro Aquí en la tablita Por ejemplo que quisiéramos nuestra medida Hasta donde lo tengo Nada más hago esto Con un poco de fuerza Y ya quedo Ahí la marca No se si la puedan Notar ustedes Yo acá si la veo muy claramente Queda una mancha Gris El segundo truco Que les voy a mostrar Es con Es con También tiene que ver con la punta Ese agujero Que viene ahí Tampoco es Al azar Sino es para ayudarnos Cuando no tenemos Cuando no tenemos quien Tome el flexometro Vamos a hacer una medida muy larga Entonces lo que podemos hacer es Poner un clavo o un tornillo Así como aquí en la tablita Y el agujero Y el agujero lo colocamos en la cabeza Del tornillo o del clavo Y ya podemos Jalar así Fácilmente Sin que Ocurra lo que Pasa cuando no está Bien sujeta Que es que se suelta Así como le estimule ahorita Con mi dedo El siguiente truco Que les voy a mostrar Es cuando Estamos haciendo una medición En una superficie Que Este cerrada Y Que se pone bastante complicado Como les estoy mostrando aquí Se hace un doblez En la Cinta Lo cual no nos da Una medición Muy exacta Esto Lo resuelven los fabricantes Poniendo las medidas De la carcasa En el flexometro Son Son esas medidas Que se ven aquí Todos los flexómetros La traen Y Es la medida Desde aquí Hasta acá Es esta Medida Entonces Lo único que haríamos Al tomar una medición interna Sería Agregar Esta medida Que viene aquí Con la de nuestra cinta De esta forma Se me pone un poco complicado Que se mueve la tabla Pero Espero que Que se Capten La medida Aquí Realmente Ya habrán notado Que esta pieza De aquí Se mueve Tiene un poco de juego Esto es Para Compensar Al hacer mediciones En áreas cerradas En áreas cerradas Tiene Tiene Aproximamente La mayoría De los flexómetros Tiene como un milimetro Y Se compensa Al jalarse O al Retraerse Se los voy a mostrar Aquí Graficamente En la En la tabla Voy a tomar Dos medidas Iguales Una Jalando Jalando Desde la orilla De la tabla Aquí Ya hice Mi marca Y ahora La otra medida Exactamente La misma Pero Haciendo presión Sobre Este pedacito De madera Y va a ser La misma Medida Y ahora Vamos a Comprobar Que están Que están Exactamente A la misma Distancia Con Las cuadras Que la punta De mi lápiz Deja mucho que desear Pero Ahí está Y se fijan Las dos Quedaron A la misma medida Las dos Marquitas Que es lo que nos indica Que si Si funciona La compensación Que hace Esta pieza Si les gusto el video Por favor Darle like También si pueden Compartanlo en sus redes sociales Y me ayudan mucho Suscribiéndose al canal Que estén bien Y hasta la vista